Gracias por continuar con nosotros, les quiero recordar que vayan agendando ya, abran el celular, anoten el teléfono 444-812-6565 y llámenos porque que creen, nos traen unos regalazos el día de hoy y además una invitación muy especial a una conferencia tarde de sexo, así como lo escucha y vamos a platicarlo nada más y nada menos que con, fíjese, ella es experta y coordinadora de eventos, Nancy Villafuerte, platicámoslo todo, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Yo feliz porque nos traes unos regalazos, cuéntame, ¿de qué va? Así es, así es, mira, traemos para regalar dos cortesías para nuestra conferencia que tenemos que se llama una tarde de sexo y pues bueno, aquí hago entrega de las cortesías. ¡Guau! Aquí están. Así que llámenos, 444-812-6565 y se puede ir a una tarde de sexo. Así es. Oye, a ver, cuéntanos todo esto porque ahora sí nos vas a hacer la invitación para que vayan llamando. Claro que sí, bueno, pues esta invitación es para todos los potosinos que sean mayores de edad y esta invitación es, bueno, esta conferencia sale de la idea de informarnos, yo creo que todos tenemos esa necesidad de saber y conocer sobre la sexualidad. Justamente este tema creemos que hay muchos tabús, escuchamos la palabra sexo y todo mundo se pone como en shock y la realidad es que... Un changuito así. Exactamente, y lo que queremos es que aprendamos y conozcamos sobre lo que es la sexualidad. Esta conferencia vienen tres ponentes que son sexólogos, tienen más de 15 años de experiencia, vienen del Estado de México y bueno, es el doctor Calixto, viene con, es Eduardo Calixto, con su ponencia que se llama Sexualidades del Cerebro. Viene Irene Moreno, ella es comunicóloga y sexóloga, ella viene con la plática de la sexualidad femenina y viene el doctor David Barrios que él también trae una ponencia que es sobre la pareja. Oye, muy interesante, porque va a estar muy completo, ¿no? Exactamente, vamos a abarcar muchos temas. Se hizo pensando en qué, de verdad está muy interesante todos los ponentes que nos menciona, sobre todo los temas. Exactamente, bueno, esta es nuestra segunda edición, el año pasado se llevó a cabo una como previa y como fue todo un éxito, pues decidimos hacer algo más grande, traer muchos ponentes y traer pues estos temas para conocer sobre todo pues este ámbito, ¿no? Que es la sexualidad. Son temas de todos los días, pero que los silenciamos, los invisibilizamos y ¿por qué no? También hay que aprender a hablarlos como algo de la vida cotidiana. Una tarde de sexo, así se llama, ¿dónde va a ser? Va a ser en las instalaciones del Teatro Carlos Amador, dentro del Parque Tangamanga 1, es el miércoles, este miércoles 30 de agosto. El registro comienza a las 5 de la tarde para comenzar puntual 5 y media con el primer ponente. ¿Cuánto dura? Son tres horas. ¿Y tiene algún costo? Sí, el boleto cuesta 350 pesos y los pueden adquirir en www.boleto.mx, diagonal, una tarde de sexo o en el celular 44, 44, 44, 27, 52. Oye, a mí me encanta porque de verdad esta plática es para todos, obviamente, mayores de edad, así que alguien que ya tiene los 18 puede ir. Claro, perfectamente. Y si no compré el boleto me puedo ir a las 5 y media y en el registro tal vez todavía encuentre lugar. Claro que sí, vamos a estar vendiendo boletos ahí, pero sí les recomiendo que si se puede los compren con anticipación para que no se vayan a agotar los lugares. Una tarde de sexo porque de ahí, de las personas que vayamos, es de donde podemos ir comunicándole también a las personas que tenemos cerca, adolescentes, a nuestras hijas, a nuestros hijos. Una tarde de sexo además, mira, te ahorras 350 pesos si nos llamas, 444-812-6565, extensión 0, de verdad, es un tema del que debemos de hablar porque lo vivimos diario. El sexo sí, no significa nada más ciertas cosas, está en todo, desde hombre y mujer, cuál es el sexo, hombre, mujer, etc. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en todo lo que lleva hasta el sexo desde el cerebro? Así vamos a escucharlos también a los diferentes exponentes que van a estar ahí en el Teatro Carlos Amador. Así que esto me encanta porque va a estar buenísimo miércoles 30 de agosto, 5.30 es el registro, váyanse ya a las 5 es el registro, a las 5 y media ya comienzan las conferencias. Nos repites otra vez cómo los encontramos para comprar boleto, www.boleto.mx, diagonal, una tarde de sexo. Y también estamos en redes sociales, estamos en Instagram como una tarde de sexo y en Facebook como conferencia una tarde de sexo. No se nos va a olvidar, así que está increíble que puedan ir ahorita a Facebook y también a Instagram, pero también que nos llamen y se pueden llevar unas de estas dos cortesías. Miércoles 30 de agosto, una tarde de sexo. Nancy Villafuerte, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Ay, ahí nos vamos a estar viendo. Los esperamos. De verdad, se los recomiendo. Exacto, ahí nos vamos a ver. Y nosotros continuamos con más. ¡Gracias!